El fundamento principal del programa... El fundamento principal del programa Emprendedores, de la Feria, la Revista y todas estas iniciativas es incentivar el espíritu emprendedor en jóvenes y adultos en la República Dominicana y decirles que con sacrificio, con esfuerzo y persistencia, los dominicanos podemos. ¿Cuál es el mensaje tuyo para la juventud dominicana y para todos los emprendedores? A veces es difícil. Parecería que tanto esfuerzo y tanta lucha por un negocio no vale la pena. Incluso más cuando sufren dificultades y todo el trabajo se ve perder en un momento. Eso es precisamente lo que hace un emprendedor. Y lo más fuerte y lo más exitoso son lo que precisamente cuando caen, deciden, bueno, la próxima vez no cometo ese error. Ni este, ni este, ni este. Y no lo cometen porque lo aprenden con el bolsillo. Entonces, yo le diría a los emprendedores que no se desmotiven, que aprendan de sus faltas y de lo que el mercado le proporcionó. Y al final la satisfacción, más que el mismo dinero, aunque es necesario, fundamental yo diría para los negocios, pero la recompensa al final es sentirse que cada día, como dice un amigo mío, emprendedor, uno se mira en el espejo y dice, bueno, hoy lo voy a hacer mejor que el día anterior. Y si uno coge eso como una disciplina sistemática, los negocios resultan, porque las ideas y el esfuerzo y el trabajo siempre traen el beneficio cuando se mira con esa actitud. Pero quería decir algo, hace 10 años, 11 años ya, cuando ocurrió ese evento que tú me dijiste, ustedes quisieron hacerme los mismos jóvenes empresarios que he visto que ahora son, dominan el sector del gremio empresarial joven, me querían hacer un reconocimiento. Y yo te dije que yo no necesitaba ni quería reconocimiento en ese momento por eso, porque yo lo que había tenido la responsabilidad de recogerle el lío, la basura que había dejado otra persona anterior. Y que eso, más que reconocérmelo, los jóvenes empresarios lo que deberían es estar un poco, como dicen, en, escúzame la palabra, encojonados, de que tuviera que ocuparse una persona como yo, que podía crear tanta oportunidad, podía dedicarse a cosas que podían desarrollar el país, que tuviera, de repente, una situación donde su capacidad y su dinero no estarían en la mejor, vamos a decir, generando el mayor crecimiento. Y, 11 años más tarde, recuérdate que yo te dije ahí, que lo que podían hacer para reconocerme es, tirar para adelante y que dejen soga, que yo me agarro. Porque fundamentalmente eso es lo que es Bichini, Bichini es un inversionista. Tenemos, la mayoría de nuestras inversiones están afuera de compañía, donde nosotros no somos el operador. Estamos siempre identificando a buenos trabajadores y a buenos emprendedores que estén dispuestos a echar el crédito en ocasiones. Hemos medido mejor a la gente, no por cómo produce dinero, sino cómo lo pierde. Porque ahí es que se demuestra la responsabilidad. Ha pasado 11 años y yo, como tú dijiste, me sentí que era obligatorio hacerlo porque había que liberar a la República Dominicana de la incertidumbre que se iba a presentar en ese momento. Nadie sabía exactamente si eso iba a ser sistémico o qué. El punto es que no se sabía y eso había que quitarlo del medio. 11 años después, ahora frente a una situación donde yo estoy planteando aquí que quiero invertir en la frontera, y donde si hubo una liberación de problemas, si hubo un esparcimiento de nubes, puede ser que lo hubo, pero en los últimos 11 años yo he visto también que lo que me hubiera gustado que creciera el país de aquí a allá y cómo se hubiera diversificado y crecido la economía, no ha ocurrido y lo que he visto son también muchas personas o muchas ganas de que la gente no se desarrolle. Muchas personas que se quejan de todo, que cuando hay una iniciativa la critican, pero está bien que la critiquen, pero que la bloqueen es otra cosa. Las economías tienen, cuando son jóvenes como la de nosotros, tienen una gran cantidad de carga, poca persona en el sector productivo para la cantidad de niños, ancianos, gente sin trabajo. Entonces es una carga fuerte adicional. Si a eso se le agrega que el que no quiere trabajar, además no quiere que el otro trabaje, entonces tenemos problemas. Yo te diría que frente a los próximos 15 años de trabajo que me tocan, porque me gustaría retirarme si todavía siendo joven y que mi mujer no me recorroche y que nunca estoy en la casa, frente a los próximos 15 años yo te diría que mi actitud es un poco diferente. A mí me gustaría que si no están dispuestos a aportar, entonces que se quiten del medio y dejen a uno trabajar. Porque se van a arrepentir de la República Dominicana que resultaría y van a estar pidiendo, cógelo, quién sabe debimos haber apoyado un poco a que las cosas se hagan en el pasado. Si nosotros dejamos que el país no se prepare para proveer soluciones a la demanda de 4.5 millones de jóvenes en República Dominicana menores de 25 años. Y también hay que prepararse para proveer soluciones para 4.1 millones de jóvenes haitianos en la frontera. Porque aunque las cosas se están haciendo en Haití, nosotros no podemos asumir el riesgo de dejar la tarea simplemente a su suerte. Porque nos corresponde a nosotros también eso, porque tendremos que, como yo digo ahora, yo digo que tenemos que apuntar a ser un país del primer mundo en el 2030 para poder llegar a ser uno de, no tan desarrollado, pero a los niveles soportables y donde la persona, donde se reduzca la miseria a cero.